Tema Voy a dedicar este tema para mi compañero Yair Que esta noche está destrozado Hoy le he quitado la mitad de su vida Pero ya llegó el repuesto Una COVID-19 Que mama y chupa Ayer Sientate Tranquilízate Lupita Peralta Fin ya estás aquí El Richie Más te da Imagínate Como dice Que yo no soy yo El rico quiere más riqueza El vagabundo no le importa su pobreza A nosotros la toma No nos interesa Peixeritos angelicales Son dineros por naturaleza El competente es caro Juanito Doni El justicio Juanito Y la placa Desde aquí Quien Está la organización chingona De Coñame, de Guadalupe, San Nicolás Soy atlá Fernando Que te vas a ir Siempre cuando sueñes del éxito y danme récords En este hotel En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz Unirte Esto para Karen de Kermit Y te amo El amor No lo haces con esos amantes Allá nos vemos viernes En la ciudad Ciudad Neza Última vez Estado de México Día domingo Santa Inés Aguaterna Puebla Y fueron mis manos El domingo Chepete Escribieron la carta Ha sido mis celos Lo que Policía, policía No te llaman a ese ladrón Llávate a perra Mi corazón El que yo Que se robó mi corazón De padre Mechón Pero Y te amo 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 Maldestad Maldestad Escándalo Yo, Earl Let him know Vamos, abuela Hasta la Tepeyán Valentiana Valentiana Enendia Hernández Susa Naturista Es el peligro Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Decídate ahora Toma la luz Un instante La organización Nota la luz De la cupia El que regreso Júnior Jimmy Bufín Ajerrejo Raide Malestuán Hernández Lalo, Lalo, Petalligas, Ben Agustín, Gato, Tarras Madrinas, Lupita, Peralta, Producción de Yanni, Luna García, La Vamosa Pairi, Jasmín Ramírez. Se te pusieron la trampa y es mi corazón. Este tema, pareja, que me molió las tortillas. Ahora. Música. Vamos. Solo como el mayor reconocido por todo el país, Primos o Dinero, Deseños, Goja, Johnny, Rosfetti, Enrique Bautista. Ajá. Música. Oye. Escucha. El Inigualable Tachi Productions. Hoy las reinas Carmi. Miquis. En Puebla. En Puebla. En Puebla. De parte de luz. Ota. Luz. Ota. Que me engaña. Y te amo. Vamos a echarnos una rola, cinco voces, el peor de fuegos, cumbias de Dios, y se echaron con odio, manoche, odio, pero te dejo y me marcho, y a ti, vamos. Para siempre, a menos, porque decir guerrero.